Belán Cazar, Academia de Modelaje, Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta, Presenta Hola, hola Venezuela, muy buenas tardes, bienvenido a uno de sus programas favoritos, Noticias Belán Cazar En este set le hablaremos un poco sobre el Salón de la Moda y donde se va a estar realizando Recordemos que el Salón de la Moda es un evento realizado actualmente en el Salón de Eventos de City Market A causa de la Fundación de Niños con Casas Este evento se va a estar realizado el 15 de febrero a partir de las 3 de la tarde Donde estarán nuestros modelos de la Academia Belán Cazar mostrando todas esas prendas hermosas Para que le puedas regalar a tu novia, a tu mamá, a tu hermana y a todas esas personas que quieras llevar Claro que sí, también va a estar muchos personajes del espectáculo y muchos diseñadores famosos Como lo son Ángel Sánchez, Daniel Medina y muchos más También estará acompañándonos los Cádizas, así que eso va a estar muy movido y va a estar bien bueno Y aparte contaremos con la presencia del Virrey del Mundo, Yarnal de Morales Y la bomba diosa, y la bomba sexy de diosa Canales también va a estar bien Y me contaron con chisme ¿Cuál? No, la diosa Canales pidió un camerino exclusivo para ellas con estilistas y demás ¿Qué? Ella siempre está exclusiva Siempre siendo la diosa Eso sí, ella siempre se destaca en todo lo que hace Es muy bueno, eso es muy cierto Y también nuestras muchachas de la Academia Belán Cazar también seguro le darán unos tips a la diosa Porque es muy buena y imagino que la pasarela se lucida Sí, así es Y bueno, este es el momento de presentar a la profesora, a una de las profesoras de las instalaciones de la Academia Belán Cazar Nuestra San Diego Adelis ¿Cómo están chicas? Bienvenida Gracias Cuéntanos ¿Cómo fue eso de ser modelo portada? Yo la paso, eso es una de las cuantas oportunidades que me ha dado a la Academia Belán Cazar Ya que yo entré igual, como no han entrado muchas de las chicas que han entrado a la Academia Pasé por los mismos grupos, pasé por el grupo introductorio Tuve que esforzarme, pasar mis niveles, mis evaluaciones Hasta llegar a un punto en que puedo participar en un evento tan importante como es el modelo portada Y tener la oportunidad de ser la imagen y ser esa persona que represente Y que sea como la chica o la modelo que las demás puedan seguir O tener ese ejemplo a quien ver y querer ser como ella En la que eso es una, como una emoción, unas ganas de querer crecer también como persona y como modelo para la Academia Belán Cazar Bueno, qué emoción tenerla desde hoy Claro, y además sabemos que no solo has estado en el concurso modelo de portada Sino que has participado en el concurso peor y model, quedando como primera finalista Sí, eso fue también una experiencia, la verdad, muy importante De que nunca había participado en un concurso de belleza Ese fue mi primer concurso de belleza Siempre ha participado más bien como modelo, el desfile de moda Incluso en los aeroportados es un concurso de modelo, no de mis Y esa fue la oportunidad de poderme destacar como mis, que era una de mis facetas También hay una pregunta ¿Nos darías unos tips para aquellas chicas que estamos en la Academia y queremos lograrlo? Porque tú eres una modelo a seguir Yo creo que una de las cosas más importantes de seguir Para poder llegar a ser una modelo profesional No tanto reconocida, no se dejen llevar por ser una modelo reconocida Sino por una modelo integral Una modelo a la que las demás chicas, sus compañeras puedan seguir Yo creo que lo más importante es la humildad Siempre ser humildes, chicas A pesar de todo Ustedes pueden ser modelos top, que es uno de los grupos de la Academia Pueden ser haber ganado miles de concurso Pueden haber participado en miles de desfiles Pero siempre mantener una humildad Yo creo que yo soy una de las personas que puede ser ejemplo de ello Sin ser tan idocéntica ¿Por qué? Porque a pesar de que he participado con muchos diseñadores importantes o de nombre Como lo es Octavio Vázquez He mantenido la humildad y siempre he regresado a la tasa Como es Belancasar, como lo estoy haciendo ahora Es bueno, es muy bueno porque así nosotras las chicas tomamos en cuenta esos tips tuyos Claro, y es un ejemplo a seguir todo eso, ¿no? Bueno, este ha sido nuestro programa Todo por el día de hoy Espero que nos sigan en nuestras redes sociales En Facebook Belancasar En Twitter Arroba Belancasar Mi cuenta personal Arroba Daniela Y en Facebook Daniela Costa Mi cuenta personal también es Arroba Barbar Andelí Y en el Facebook me puede buscar Barbaras Frentes Mi cuenta personal en Twitter es Arroba Carola R Y en el Facebook Carola Rojas Oficial Bueno, gracias Venezuela Un besito Chao